Buenas, en este vídeo os voy a enseñar una forma de regenerar las posibles marcas que puedan quedar sobre el C-Quartz 3.0. Estas marcas se pueden generar excrementos de aves, por mosquitos, por cal, leves micro arañazos. Entonces, a falta de tener alguna marca que regenerar en este capó, lleva el C-Quartz aplicado cinco días ahora, no ha llegado ni a curar por completo. Lo que voy a hacer es, con un peine, generar unos leves micro arañazos. Y ahora, vamos a ver cómo eliminarlos. Voy a hacerlo de dos modos. Voy a tapar por aquí, para dejar una zona inferior, y voy a quitar para ver el corte de donde están los micro arañazos y donde no los hay. Y ahora voy a echar, acercándonos primero, para ver mejor. Agua caliente, directamente sobre las marcas. Agua caliente, directamente sobre las marcas, secamos y comprobamos el resultado. Como veis, se han ido fácilmente el 95% de las marcas. Veis el corte. Y el plan B es coger una pistola de calor y calentar desde cerca para eliminar las marcas. Vamos a verlo. Sí, pero acá tiene un Audi en un S4. Tiene un plan B es un plan B. Ha, ha, ha. . . ¡Gracias! Y nos fijamos que tanto con agua caliente como con la pistola de calor hemos sido capaces de regenerar el C-Quartz y han desaparecido las marcas, obviamente si hablamos de marcas más severas no vamos a ser capaces de regenerarlo, todo tiene un límite, estamos hablando de que un quating va a dejar entre 1 y 3 micras de espesor, si nos pasamos de esa profundidad obviamente no vamos a ser capaces de regenerar, pero ya habéis visto que simplemente con calor si no llegamos a penetrar por debajo del quating vamos a ser capaces de eliminar las marcas generadas con mucha facilidad, venga espero que os haya gustado el vídeo, un abrazo.